En el estudio del servicio gallego alerta que son muchos los padres que no saben en qué se gastan sus hijos el dinero que les dan. Yo tengo la fórmula perfecta para saber en qué se gastan mis hijos mi dinero. Es muy fácil. Ellos me dicen qué quieren comprar. Yo les pregunto cuánto cuesta. Lo evalúo, lo considero y les digo que no. Me gusta darle emoción al tema. A lo mariano Rajoy. Anda, pues tú sabes que yo una vez tuve unos padres catalanes que me daban mucho dinero cada semana, como unos 50.000 o 60.000 euros en bolsas de basura. Y me decían, nena, ¿por qué no te vas a Andorra a dar una vueltas? Fue todo bien hasta que los pillaron, aunque he perdido el contacto con ellos. No porque entraran en la cárcel, pero era porque eran independentistas. Seguro que no eran de Almería. Yo creo que hay fórmulas muchísimo mejores. Además, sobre todo porque no te llevo a juicio. También hemos salido a la calle a preguntar sobre los padres que dan paga a sus hijos y si saben lo que hacen con ella. ¿Paga a los hijos? No pagas nunca. Nunca tuvo paga. Le daba cuando necesitabas. Yo le daba 20 euros. ¿A la semana? Sí. Pues yo le daba a mi hijo 20 euros para todo el mes. ¿Cuántos daban más o menos? 10, 15 euros, depende. ¿Y qué hacían con ese dinero? Bueno, pues iban al cine, iban con las amigas. Yo intentaba guardarlo. Para ahorrar y comprar ropa. O juegos. O música ahora. Los niños no ahorran nada. Siempre decía, mamá, un eurillo para el café. La verdad es que pagas fija, no. Que creo que me sale más caro al final. Y su carrera le di todo lo que tenía que darle. Y cuando necesitaba, pues le daba. La paga sería más rentable para mí. No, a un hijo no hay que darle paga. Pues no, hay que darles un sueldo, que coticen, que bien que luego piden cromos, juguetes o camisetas de fútbol. Eso es, eso es. A ver, si les dan paga, les están dando dinero por no hacer nada, por el mero hecho de existir. Y eso que les convierte en parásitos. Y de eso, al llegar a ser comparados con Arda Turán, hay un paso. Como de aquí a la puerta. Pero Arda Turán tiene talento. Pero qué bien traído está. Oye, Fajardo, increíble. Una referencia futbolística que hace referencia a la candente cuestión turca con el problema catalán actual. Solo te ha faltado meter el comodín del nazismo y te mates un Germán Terch.